¡Hola familia Animal Time! ¿Cómo han estado? El día de hoy haremos una camita para perrito. Les aseguro que les va a encantar. Y los materiales son... Tela, vamos a usar tela de dos colores, una lisa y una afelpadita. Mi tela afelpadita se llama Polar Carina. Y lo puedes encontrar en diferentes estampados. En mi caso voy a usar metro y medio de cada uno. Una esponja. Una cinta métrica. Y asegúrate muy muy bien que el pedazo de tela que vayas a usar para tu camita cubra perfectamente un lado de nuestra esponja. Ahora, una vez que hayas medido súper bien tu esponjita, pasa estas medidas a la tela. Y marca donde vayas a recortar. Si se te complica este paso, lo que puedes hacer es colocar la esponja sobre nuestra tela y recortar por todo el borde. Esta tela se me hizo muy coqueta y por eso les recomiendo que el pedazo de tela cubra perfectamente un pedazo libre para poder darle la vuelta a la tela y que cubra el borde de nuestra esponja. Esta tela se me hizo muy coqueta y por eso la escogí. Y ya está. Coméntanos si te gusta. En caso de irte un poquito chueco, no te preocupes, ya que al colocar la siguiente tela, no se verá si cortamos un poquito chueco. Asegúrate de repetir este paso por todos los bordes. Ahora, coloca tu esponja sobre nuestra tela lisa. La tela lisa nos ayudará para que no se le peguen demasiados pelos o polvo a nuestra cama por la parte de abajo. Ahora, recorta por todo el borde de la tela justo al ras de nuestra esponja. Una vez teniendo nuestras dos telas recortadas, vamos a unirlas. Esto con la ayuda de hilo y agujas. Comienza uniendo solamente un borde de ambas telas. También puedes apoyarte haciendo las costuras encima de la esponja. Y uniendo las telas de esta manera. Para que al jalar el hilo, nos quede un tipo de puntada invisible. Este paso lo vamos a repetir por todas las esquinas de nuestra camina. Nos debe de quedar de esta manera. Notas como se esconden las dos telas. Y la parte lisa va a quedar por abajo. Esta es una manera de hacer una cama sencilla para pelotas. Es súper práctica de transportar y te aseguro que a tu parrita le va a encantar. ¡Mil gracias por vernos! Te mandamos un súper abrazo y muchísimos besos. ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!